¿Qué tal querido público? Soy Manuel Flores Palacios, director del Corpo Elefónico y en esta semana queremos presentarles de la zarzuela que es un género español parecido a la ópera pero a diferencia de la ópera donde todo se canta en la zarzuela hay momentos en los que hay partes habladas y como les decía en esta ocasión quiero presentarles a un tenor del coro polifónico llamado Elliot Lara, el escoprincipal de los tenores que estará interpretando para ustedes de la zarzuela Luisa Fernanda el alia de Javier de este apacible rincón de Madrid la música es de Federico Moreno, el libreto de Federico Romero espero la disfruten Hola, buenas tardes mi nombre es Elliot Lara, tenorco principal del Acuerdo de Tenores del Coro Polifónico del Estado de México lo siguiente que van a escuchar es la romanza de Javier de la zarzuela Luisa Fernanda de este apacible rincón de Madrid donde mis años hemos opasé una mañana radiante partí sin más caudal que mi fe por un amor imposible días de triunfo soñé y mi fortuna fue tan propicia pero acanté como olvidar el querido rincón dame el cariño primero sentí mágica aurora de mi corazón donde aprendí a soñar y el camino de la vida yo emprendí sin más caudal que la audacia por bandera y un amor por idea con la fortuna me he desposado buena compañía para ser soldado con la fortuna por compañera a sus alasuelos a donde ella quiera en un remanso de paz y de amor en mi agitado vivir este paraje tan evocador que cosas me hace sentir es la vida que vuelve mi humilde niñez siento ganas de vivirla otra vez pero entonces yo volaba como en mi seropardal y hoy mis alas ambicionan vuelos de aguila caudal lleto 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 Gracias por ver el video.